El Ejército Nacional logró la desarticulación de la banda criminal Gabor 48, Comandos Frontera, quienes lideraban una importante red de narcotráfico en el departamento del Putumayo. El Ejército Nacional logró la desarticulación de una banda delincuencial del Gabor 48, autodenominada Comandos Frontera, quienes lideraban una red de comercialización de pasta de coca en el departamento de Putumayo. Se captura a alias El Gordo con toda su comisión, cinco personas en total. Estos sujetos eran los encargados de desarrollar todo tipo de acciones delincuenciales que tienen que ver con el narcotráfico. Cinco integrantes de esta banda de narcotraficantes fueron capturados. Los detenidos camuflaban la droga en tractomulas y tractocamiones con la finalidad de movilizar esta gran cantidad de droga hacia el centro del país con destino hacia Brasil. Eran los encargados de embalar, esconder el cloridato de cocaína que salía de los cultivos del Putumayo hacia Brasil y hacia el centro del país, en tractocamiones, tractomulas, camiones. Eran los encargados de mimetizar estas sustancias ilegales. Esta estructura delincuencial estaría aliada con la segunda marquetalia liderada por Iván Márquez. Los detenidos fueron trasladados a Bogotá y deberán responder por los delitos de concierto para delinquir agravado tráfico y porte de superfacientes.